Música Contrario a lo que se puede pensar, quienes grafitean en la ciudad son mayormente jóvenes de clase media y que asisten a la escuela de manera regular. Y estos, los lugares donde pintan. Música Bien, pues nos encontramos con los jóvenes que se dedican al graffiti aquí en Saltillo y pues lo estamos entrevistando justamente donde ellos realizan este tipo de actividad. ¿Qué es lo que pretenden ustedes con dejar este tipo de graffiti en lugares públicos, en panorámicos como este? Pues para que se vea, para que sepan quienes son, para que se levanten más que nada. Hay mucha gente que se queja del graffiti, de que chavos como ustedes rayen los lugares públicos. Es que rayamos acá los lugares públicos porque según ellos tienen paredes para nosotros, con permiso, pero son muy pocas y no alcanzan para, somos muchos en todo Saltillo y no alcanzan esas paredes, por eso lo hacemos. Pero también hemos visto monumentos y edificios públicos rayados. Pues por lo mismo no hay espacios para los perreteros. Antes de ir a los puntos en que vandalizarán, los jóvenes acuden a locales comerciales en busca de los aerosoles que utilizarán y que no pueden obtener fácilmente en una ferretería. ¿Cuándo empezaste con esto de rayar paredes y panorámicos y postes? Pues más o menos tengo ahorita como 10 meses en esto. ¿Qué buscas tú con esto? Pues simplemente, no sé, desahogar lo que tengo por dentro y dejar, simplemente dejar una huella existente que vivo. ¿Te parece correcto esto más? Pues es que, no sé, hay muchas formas como lo vean, pero pues para mí pues sí. ¿Qué te da tristeza de repente ver a tu ciudad toda rayada? Pues porque yo lo hago, bueno, también me dedico a esto, pues la verdad no. Veo yo así pintas y digo, ah, pues están padres, están rifadas, así. Las pinturas en spray actualmente tienen un precio que oscila entre los 30 y 60 pesos y generalmente compran de 2 a 4 colores, lo que llega a costarles hasta 200 pesos. ¿Han tenido problemas ustedes con las autoridades, con alguna persona que se enoje porque le rayan su... Sí, pues pocas veces, pero sí, sí le he tenido. Cuéntanos alguna que te cuente. Pues simplemente nada más una por traer spray, aerosoles, pasó un policía y que se las diera. Y nada más pues no se las di porque pues, porque de verdad no estoy haciendo nada, solo las venía de comprar. Y ya me quería llevar y no sé cuánto, y total pasó eso. Actualmente eligen para sus grafitis los sitios más peligrosos, ya sea por su vigilancia como monumentos y edificios públicos, o como este anuncio panorámico, donde una caída sería fatal. ¿Cuáles son las colonias que más afectadas están por el grafiti o que tú conoces que las pandillas pues han acabado con ellas? Pues la Zaragoza y las Cerritos, que son las que yo creo están más atacadas. ¿A ti te parece bien que la ciudad esté grafitiada? No, o sea, por lo mismo no creo que esté bien, porque pues por algo nos preside la policía, ¿no? Pero nos gusta y hay que arriesgarse a todos. ¿Piensan que ya cuando tengan más edad van a tener el gusto todavía por el grafiti? Yo sí, creo que así voy a seguir toda la vida. ¿Tú? No, yo no, es que yo voy a madurar y ya estoy a, me va a parecer vandalismo, y también voy a andar ahí correteando a los muchachos que voy a rayando, pero... Lamentablemente ni el alto costo de la pintura, las persecuciones policiacas o las caídas y muertes de algunos de sus compañeros han hecho que ellos dejen de manchar a la ciudad. Imágenes de David Izunza, Roelo Yervides, Fuerza Informativa Azteca.